Una despedida a la altura de un rey, Pelé ya descansa en paz, el astro brasileño dio este martes 3 de enero su último paseo por las calles de Santos, en medio de la fiesta de una multitud que cantó y lloró hasta la sepultura de su mayor ídolo. Miles de personas aficionadas al fútbol y otras no tanto, quisieron despedirse de quien para muchos fue el mejor futbolista de todos los tiempos, el único que ha conquistado tres mundiales, Edson Arantes Donacimento, conocido mundialmente como Pelé. Eran las 10 de la mañana cuando las puertas de Vila Belmiro se cerraron al público, cerraba así la capilla ardiente de un día sobre el césped del Estadio del Santos, a la que acudieron 230.000 personas tras aguantar una fila, por momentos, kilométrica. En el centro del campo, sobre una carpa, el féretro abierto de Pelé, rodeado de familiares, amigos y autoridades que han pasado a cuenta gotas por la cancha santista. El presidente de la FIFA, Jani Infantino, acudió el lunes y hoy lo hizo el jefe de Estado de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dos días después de asumir la presidencia y acompañado de la primera dama, Rosangela da Silva, y rastro de las grandes estrellas brasileñas de la actualidad. Finalizada la misa, ocho cadetes de la Policía Militar de Sao Paulo, vestidos de forma impoluta, cargaron el ataúd de color negro, con detalles plateados a los hombros, de fondo un toque fúnebre de corneta y el sonido de algunos helicópteros. Parecía el funeral de un gran líder político. A la salida de Vila Belmiro, la solemnidad desapareció. En ese punto esperaban decenas de hinchas en efervescencia, equipados con tambores y unas gargantas afinadas. Mil goles, mil goles, mil goles. Cantaban por los mil noventa y un que anotó con la camiseta albinegra, entre mil novecientos cincuenta y seis y mil novecientos setenta y cuatro. Sobre las dos de la tarde, hora local, el cortejo llegó a su destino, el memorial Necrópolis Ecuménica, el cementerio vertical que parece un bloque de apartamentos de playa con vistas a Vila Belmiro. El entierro se produjo en la más estricta intimidad, aunque su nicho seguramente se abra al público próximamente para que Brasil pueda venerar el legado de su rey por siempre.